Yeah, de regreso aquí al Good Morning Joe, del 106.1, la emisora de radio con tu estilo de vida, Blastiano Vieques, Culebra, área de estaría en metro, en el 106.1, para nuestros amigos en el internet de lo... Bueno, para nuestros amigos en el oeste de Puerto Rico, a través del internet Radio Joe, 106.com. Hoy es lunes, votando el estrés con Gualdemar Serrano, que lo tenemos aquí en línea telefónica. Buenos días, Gualdemar. Buenos días, Joe, y bueno, hoy día hasta la hora de escucha, y aunque estamos hoy lunes, pero muchas felicidades a todas esas mujeres valientes, ¿verdad?, que han tenido la dicha y la bendición de tenernos hijos. Así que muchas felicidades, aunque sea un día atrasado, pero muchas felicidades a todas. Eso es así, más vale tarde que nunca. Oye, ha ocurrido dos eventos durante estos días, que es súper interesante, y tiene que ver con la palabra tolerancia y aceptación. Y una es la sorpresiva presentación de Conchita Wurst en los concentros de Eurovisión, una transformista que ganó interesantemente la competencia, ¿no? Y a su vez, en el día de hoy, tres canales de televisión se están uniendo por primera vez en una transmisión de un especial, ¿verdad?, de noticias, para hablar sobre el problema energético en Puerto Rico. Yo creo que estos dos eventos que han ocurrido en los pasados días nos da una esperanza, nos da un mapa de lo que está sucediendo en el mundo, y yo creo que el mundo está en mejores manos que estaban hace mucho tiempo atrás. Y digo esto porque yo creo que la tolerancia es una herramienta y es una característica, ¿verdad?, que es difícil de entender, pero es muy fácil comprender. Y digo esto porque la tolerancia tiene que ver, ¿verdad?, vamos a ponerle que hay gente que yo, que tú no le caigas bien. Definitivamente, podría ser. Seguro que sí. ¿Y qué es lo que pasa? El que tú no me caigas bien no significa que yo te voy a tratar mal. Claro, vamos. No significa que yo no deba de escucharte, no significa que yo no pueda dialogar contigo, no significa que podamos tener una conversación y diferir en nuestras opiniones o de la forma que nosotros pensemos, pero a su vez podamos tener y llegar a un entendimiento, ¿verdad? Claro, porque comunicándose es que la gente se entiende, no somos animales. Los animales son los que pelean y pues obviamente no se pueden comunicar, pero nosotros los humanos, pues claro que podemos comunicarnos. No hay que caerle bien, o sea, uno no es un billete de cien para caerle bien a todo el mundo, pero uno debe tener, como tú dices, tolerancia, paciencia y tener la decencia de poder comunicarse, que eso es lo que necesitamos hoy en día en este país, en el mundo entero, comunicación para entonces cada cual que exponga su punto de vista y pues obviamente que haya un trance, poder arreglar el país, el mundo, que necesita de muchas personas. Podemos llegar a un consenso, yo creo que lo más importante en todo esto, que la tolerancia es lo que nos trae, o la ventana de la tolerancia es lo que nos trae a llegar a un consenso, ¿verdad? Porque el poder nosotros escuchar los puntos de vista de todo el mundo, a ver, ¿verdad?, cuáles son esas diferencias que nos están separando, pues ahí entonces donde posiblemente, y es lo que sucede constantemente, es que entonces encontramos las cosas que sí nos unen, esas cosas que sí podemos llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Y ese es el comienzo de la tolerancia, ese es el comienzo del respeto, ese es el comienzo, ¿verdad?, de lo que es entonces la sana convivencia, que es lo que debería existir, y yo creo que estos pasos, ¿verdad?, no solamente los de Conchita Wurst, al igual que los canales de televisión que se estén uniendo, yo creo que estamos en excelentes pasos, yo creo que ha sido una excelente semana, estamos comenzando esta semana nuevamente, y yo creo que la semana pasada fue una de convergencia, ¿no?, que es muy interesante, y esta semana también, aparte de que está un poco lluviosa en Puerto Rico, estoy seguro que esa convergencia va a seguir creciendo, yo creo que ya como pueblo, y no hablo, ¿verdad?, como pueblo simplemente en Puerto Rico, sino en el monte entero, estamos ya llegando a esa parte en donde podamos tolerarnos, entendernos, convivir, y respetarnos todo el mundo, así que les exhorto a todo el mundo que nos está escuchando hoy, y va de, bueno, es en el oeste, Joe, es en el mundo entero, en el mundo entero que te están escuchando, porque hasta gente que está en Perú, en los últimos días me dijeron que se conectan para los lunes, escuché el botón del estrés, igual que en los Estados Unidos, así que está, está pegado, está por todo el mundo, así que ahorita dice el oeste y el mundo entero. Eso es así. Oye, pero también, oye, otra cosa también que, agregando esos dos eventos que tú mencionaste, también yo creo que, no sé si, ¿verdad?, yo creo que sí, porque tú siempre estás al día en lo que es los deportes, lo que ha sucedido, ¿verdad?, con el dueño del equipo de los Los Ángeles Clippers, también yo creo que es un acto de tolerancia, porque esos jugadores tuvieron que tolerar esas malas actitudes de ese dueño, de ese equipo, y mira, mira dónde están hoy, ¿verdad?, luchando, ¿verdad?, por ese campeonato de la NBA. Ayer hicieron un juegazo, ayer hicieron un juegazo, viniendo de atrás, ¿verdad?, para ganar ese, 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 ese juego, pero mira, yo creo que, si vas a utilizar ese ejemplo, yo lo utilizaría como un ejemplo de convergencia y de unión, y yo creo de unión porque no solamente fueron los, el público, ¿verdad?, que se, que se, que se fue en contra de la, de la intolerancia, ¿verdad?, al racismo, que fue lo que sucedió, sino que se dio una convergencia entre todos los jugadores de la NBA, se vio la convergencia entre los artistas mundiales, entonces se vio una convergencia bien interesante que yo creo que la, la intolerancia a la, al, al, al discrimen, específicamente, ¿verdad?, por raza, yo creo que es algo que ha quedado en el pasado, todavía hay unos, uno, ¿verdad?, unos residuos todavía, dando vueltas por ahí, pero yo creo que en ese sentido, pues, este, fue un excelente ejemplo de unidad, de colaboración y, obviamente, pues, de entendimiento y dentro de todo tenemos que entender, y esto lo podemos hablar un poquito más tarde, que las generaciones y de la forma que las generaciones piensan tiene también una influencia muy grande, ¿verdad?, en nuestro comportamiento y en nuestras acciones y tenemos que entender que esa generación como tal es una generación que todavía, ¿verdad?, está latente esa, esa separación por color y desgraciadamente esta persona, pues, todavía, ¿verdad?, sigue viviendo en esa época que desgraciadamente fue una época negra dentro del mundo entero, pero ya, gracias a Dios, la tolerancia es la orden de vida y eso, ejemplo de eso fue lo que está sucediendo en Puerto Rico con los tres caras de televisión que se están uniendo a hacer el especial de hoy, en la noche y dos, en la, la, ¿verdad?, la actuación de este transgénero que ganó el Eurovisión, lo cual ha sido, pues, noticias internacionalmente y quiero que, ¿verdad?, este, quiero terminar con algo, Gaby, muchas felicidades, porque, y digo esto porque ayer se me olvidó llamarla para decirse, pero ahora se lo digo públicamente, no solamente eres una excelente madre, eres una excelente maestra, has transferido tu amor, tu conocimiento a cada uno de tus tres hijos y de verdad que es un orgullo y un honor poder colaborar con ustedes y que, obviamente, sentirme parte de la familia de ustedes de Radio, así que, Gaby, un fuerte abrazo y muchas felicidades en el Día de la Madre. Eso es así, so, le enviamos las felicitaciones ahí a mi madre, so, nada, Gualdemar, vamos a estar comunicándonos el próximo lunes en Votándoles 3, ya saben que pueden, ¿verdad?, accesar el website de RadioJoe106.com y ahí, por si llegaron tarde al segmento, pueden ver este y todos los segmentos anteriores de Votándoles 3 con Gualdemar Serrano directamente de Dragonfly y pueden accesar Facebook y Twitter y ahí se comunican con Gualdemar Serrano ahí 24-7. Gracias, Gualdemar, que tengas excelente semana. Gracias a ustedes, igual a ustedes. Y saca el paraguas que va a estar lloviendo hoy y toda la semana. A ti mismo, hermano. Seguimos con más música de aquí en el Good Morning Joe del 106.0 en la emisora de radio con tu estilo de vida. Vámonos con musiquita de Zoe, Arrullo de Estrellas, blasteando tu radio aquí en Radio Joe y recuerda que van a estar en Puerto Rico el 25 de octubre en el Choliseo de Puerto Rico. So, pendiente aquí a Radio Joe para todos los detalles de este gran concierto desde México. Zoe regresa a Puerto Rico. Arrullo de Estrellas. En el faro de tu amor En el regazo de tu piel Me dejó llevar el sol Es que no hay nadie como tú Que me haga sentir así En un arruyo de estrellas Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto El páramoso de luz Despojados de este dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito Entre ríos púrpura A la fuente regresa A la fuente regresa a Puerto Rico A la fuente regresa a Puerto Rico A la fuente regresa a Puerto Rico